Lidia, ¿tú podrías resumir en tres o cuatro frases cuál ha sido el tema de la exposición de hoy? Pues básicamente hemos hablado alrededor del concepto de violencia de género, viendo un poco cómo durante mucho tiempo hemos analizado la violencia de género sin tener en cuenta el lenguaje del deseo, ¿no? Y cómo la atracción hacia la violencia está muy presente en la violencia de género y cómo desde los centros educativos el profesorado de primaria y secundaria debería identificar ese lenguaje del deseo cuando trabaja con sus chicos y chicas, ¿no? El debate que ha generado, pues básicamente a partir de cómo trabajar ese lenguaje del deseo, cómo se produce esa relación hacia la violencia, si esa relación hacia la violencia es la misma para los chicos y las chicas, las jóvenes y los jóvenes, si las chicas tienen un modelo de atractivo diferente a los chicos. También hemos hablado del amor romántico, de la idea del amor romántico y de cómo esa idea ayuda o no ayuda para superar la violencia de género y eso ha generado mucho debate porque es un tema que actualmente se cuestiona mucho, ¿no? Y ahí hemos definido un poco que el amor romántico, por encima de todo, sigue siendo importante, ¿no? Y que quizá habría que defenderlo al margen del sexismo que puede estar presente en él. Las líneas de investigación del futuro. Profesorado debería trabajar conjuntamente con las familias y ver con los chicos y las chicas qué temas les interesan, qué les gusta, por qué les gusta entrar en las tecnologías de la información o la comunicación. Creo que había que investigar más cuáles son los deseos de los chicos y las chicas, cómo esos deseos se concretan en tipos ideales de relaciones o cómo deberían relacionarse el amor y el atractivo con personas que tratan bien y con las que no tratan bien. Creo que ese debate y esa investigación todavía es necesaria y el profesorado ahí tiene mucho que aportar.